Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, de darte mi vida De hallar lo que hay entre mí De amarnos con todo, sin barrera Yo sé lo culpable que sí, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo Con algo difícil pensar a mi lado Mejor, tengo a mi mano Hoy quiero pedirte que te voy a dar Quiero entender que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Dame tu dispuesto, siempre he venido en nuestro Disculpa mi confusión Esta señora comprendo tu decepción Por eso te pido que revolvamos Sin censura Quiero pedirte que te voy a dar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!